De esta potra botella, quiero brindar por ellas Me trae, me he enamorado, puras clevitas bellas Me gusta tener muchas, pa' no perder el tiempo El mundo es para mí, se los digo contento La banda norteño, los carros del año, las mejores cleves Las traigo a mi lado, pura bucanita de estrellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenques en tazos, están puestos millones Me exploran amigos por todos lados Con gente muy buena, de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado